... Se realizaron distintos operativos en las inmediaciones de la avenida Márquez y para dialogar sobre los mismos estamos acompañados por el comisario inspector Marcelo Corbera y el titular de la comisaría número 11 de Remedios de Escalada, Marcos Viltes. ¿Cómo le va, Corbera? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, los operativos se realizaron en cercanía de la avenida Márquez porque el departamento de operaciones que tenemos en el distrito estaba informando de los ilícitos que estaban ocurriendo alrededor de la avenida Márquez que es la avenida importante que tenemos en el distrito. Se convocó a todos los servicios externos de la zona y se los replegó todo el mundo a esa zona en jurisdicción de Ufrasio Álvarez, en jurisdicción de Escalada. Los resultados fueron los que están a la vista. El comisario va a pasar a detallar los resultados de los servicios de calle de cada dependencia en ese ámbito. Un operativo realizado por varios servicios de calle de la jurisdicción y obtuvieron el siguiente resultado. Tuve una persona que va en una moto, al ser identificada se resiste a personas policiales y es aprendido. Se constata que la moto que circulaba tenía pido de secuestro de la comisaría de Biringur. Asimismo, otro servicio externo que participaba en el operativo identifico a una persona de cercanía de los supermercados y esa persona resulta tener captura por robo activamente de la comisaría de San Martín V. ¿Y cómo es el procedimiento? ¿Ustedes detienen a un individuo y automáticamente llaman preguntando datos, le piden el documento? ¿Cómo es que proceden? Es decir, los servicios estaban dando vuelta alrededor de la zona comercial de los supermercados o ser una persona que es sospechosa, la identifican y arriba de la identificación le salta que tiene la captura activa. Igualmente pasa lo mismo con la otra zona céntrica donde también fueron identificados varios ciudadanos que son conducidos a la dependencia, los efectos de ser identificados correctamente. Entre ellos se labran infracciones a la ley de droga, también de la misma manera, gente que estaba a los alrededores de los supermercados se los pala, se los requisa y se logra secuestrar de los bolsillos de los mismos bagallos de marihuana y de cocaída.